¿Qué es la familia agropecuaria? Mi país, mi país, nuestro país, la República Argentina. Una familia agroindustrial, agropecuaria, como ustedes quieran, ejemplar. ¡Atención país! Bueno Mirza, Santiago, muchísimas gracias por prestarse a este reportaje. Queridos argentinos, empresarios, constructores de una gran familia y de una gran empresa que aunque no les guste son ejemplos por seguir. ¿Cómo están? Muchísimas gracias Jorge, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Dónde naciste Santiago vos y también vos Mirza? A ver, cuéntenme. Yo nací en un pueblo muy chiquito que está muy cerca del límite de Santa Fe. Pertenece a la provincia de Córdoba, pero muy cerca de Santa Fe, que se llama Isla Verde, un pueblito de 3.000 habitantes. Y nací en el campo, siempre estuvo mi familia dedicada al campo. Y de muy joven agarré y me fui por primera vez con 19 años a Tucumán. Ya era piloto en ese momento. Y de ahí me quedé ya definitivamente en Tucumán, ¿no? ¿Y vos Mirza dónde naciste? Yo en el caso mío nací en Leones, también en provincia de Córdoba, en el departamento Marcos Juárez. Y siendo chica después nos mudamos a Isla Verde y bueno, ahí los conocí. ¿Cómo se enamoraron? Mira, cumplimos 40 años de casados el sábado, así que bueno, toda una vida. Toda una vida, muy bien. O sea, de mis 15 años que andamos de novio, o sea, que empezamos a ser novios. Así que bueno, toda una vida realmente. Toda una vida, qué lindo eso. ¿Y quién vio primero a quién? Yo, por supuesto. Yo no creo. No creo, no creo. No, no creo eso. Siempre las mujeres somos las que ponemos el ojo, me parece. Qué bien, qué detalle ese. Y es así. Decís sí o no. Sí. Y bueno, después yo me fui, estudié en Chañar Ladeado, que era un pueblo de la provincia de Santa Fe. Era un colegio de monjas, estaba Pupila. Y terminé y me fui a la Universidad Córdoba. Así que bueno, estudié Ingeniería Agronómica ahí. Estudié también unos años en Estados Unidos y volví. Re estudiosa tu novia de toda la vida, Santiago. Sigue estudiando, siempre sigue estudiando, haciendo cursos. Viste, siempre algún, algo siempre sigue haciendo. En el caso mío no, fue al revés, viste. Yo no, viste, directamente hice el secundario y ahí terminó mi carrera. Nada más, eso fue todo. Lo que pasa, Santiago, entre otras cosas que me vas a contar, es que en ese pueblito de 3.000 habitantes, ese niño dialogaba con las estrellas. Y más o menos, sí. Sí, era una época que no había televisión, que no había celular, que no había muchas cosas que ahora las tenemos. Fíjate lo que estamos haciendo ahora, estamos a 7.000 kilómetros uno del otro y estamos como si estaríamos sentados en la misma mesa. Así que están ahora, en este momento, están en Miami. Les estoy haciendo esta nota y están en los Estados Unidos. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. ¿Tus padres, por casualidad, viven los padres de ustedes? No, mis padres murieron, fallecieron los dos. En el caso mío, mamá vive, y vive en Córdoba, y tiene una empresa textil, así que imagínate cómo le está yendo, buenísimo. Es bastante complicada. Mamá ya tiene 83 años, pero todavía sigue al frente de la fábrica. Qué ejemplo te ha dado tu madre, querida Mirza, ¿eh? Y te sigue dando a vos y a tus hijos y a los nietos. Totalmente. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Bueno, tienes el amor de tu vida a tu lado, una mujer súper estudiosa, pero sabiduría no viene de los conocimientos de matemática, física y química, sino sabiduría viene de saber vivir. Y vaya, Santiago, si vos has sabido vivir, ¿no? Y encontrarte con la mujer de tu vida, y que de ese gran amor nacieran tres hijos, y que formen parte de esta empresa. Así que el primero es Fede, ¿no? Federico. Primero Federico. Federico es el más grande, sí. Sí, sí, yo recuerdo bien cuando nació, porque yo estaba, como siempre, eso no me lo van a perdonar nunca, pero bueno. Estaba en Santiago del Estero trabajando y, bueno, llegué a los dos o tres días cuando bien la había nacido ya. Pero bueno, es así. No, no, era muy, muy difícil antes. Ahora veo que es tan fácil, las cosas se han simplificado muchísimo más, ¿no? La tecnología, claro que sí. Bueno, vamos entonces en primer término, después vamos a volver con ustedes, claro que sí, para contarnos un poco el tema de la empresa. Pero vamos a presentarnos entonces al primer hijo, al primer fruto del amor de ustedes, ¿no? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andas, Jorge? Bien, bien, bien. Muy bien. Muy contento de estar acá. Es un gusto saludarte, querido amigo. Gracias, gracias. ¿En este momento dónde estás? Yo estoy, nosotros tenemos el campo ganadero, está en el sudeste de Salta, en un pueblo que se llama Copoquile, y estoy acá en la oficina del campo. ¿Dónde naciste, Federico? Yo nací en Córdoba, soy el único de los tres hijos cordobés, pero de muy chiquito vine a Tucumán con mi viejo y mi vieja, así que soy tucumano en realidad. Tucumán. ¿Y dónde estudiaste, Federico? Yo estudié producción agropecuaria en Buenos Aires, y después hice una maestría en agronegocios en la UBA también. Y después en el laburo, que no solamente los títulos son importantes, pero si uno no está en la práctica, suele a veces un capataz de un lugar darte clases sobre el trabajo que uno realiza, ¿no es así? El campo te enseña, y la gente te enseña, y todos los días te enseñan una cosa distinta. La verdad es que somos una empresa que tiene muchos productos distintos y es muy divertido porque es muy dinámico y uno aprende de todos los cultivos, de animales, de caña de azúcar, de distintos colores de poroto, y eso te mantiene siempre vivo y siempre estudiando y siempre activo. Así que divertido. Mira, durante el transcurso del programa aparece René Favaloro, uno de los más grandes científicos médicos de nuestro país y del mundo, y él habla del que hay que reemplazar el yo por el nosotros, y vos tenés la humildad de reconocer el trabajo de los que te rodean y además decir lo que acabás de decir, que aprendés de la gente, pero porque tenés vos la inteligencia de mirar, de observar y de escuchar, amigo. Gracias a Dios en la vida tuve muchos maestros, dos que tengo ahí al lado mío, ahora, lejos pero están, y tengo mucha gente que me rodea con mucho conocimiento y siempre creo que la base es aprender de ellos continuamente. Entonces, son los desafíos nuevos que se vienen, todo el tema del recurso humano es lo nuevo, es para poder llevar adelante todas estas nuevas empresas, así que hay que aprender de ellos para poder seguir adelante, y sin duda armando equipos de trabajo. Armando equipos de trabajo. ¿Cuántos años tenés, Federico? 29 años tengo. A los dos añitos apareció, menos mal, no hay gente en un varón, era una nena, no te vino a molestar, al contrario, una nena. No sé, él sabrá si lo molesté o no. Ya te lo voy a preguntar a vos, ya vamos a charlar contigo, Estefanía, querida. No, ella como molesté, al contrario, siempre fue la hermana buena de todos, la que siempre ayudaba, la que siempre ponía, la que siempre hasta ayudaba con las tareas, así que yo era el mal alumno de chico. Qué grande, supongo que esto emocionará, no tengo dudas, a Mirza, a Santiago, ni hablar a Estefanía. Y vos, ¿cómo es tu vida, amigo? ¿Tienes pareja o no? Yo estoy casado, me casé joven, me casé a los 23 años, me recibí de casado y seguí estudiando de casado. Tuve hijos a los 28 años, tengo tres hijos, un varón y dos nenas, uno de 12, una de 9 y una de 7. ¿Cómo se llama tu compañera? Cecilia, Cecilia Petri, ella es doctora. Bueno, ¿doctora en qué es tu querida esposa? Pediatra. Pediatra, mira qué lindo. Así que Cecilia, contigo, el amor de tu vida, sigue en el ejemplo, espero que sea por siempre, de Mirza y de Santiago, ¿no? Así es, yo medio parecido a ellos porque estamos de novio desde los 17 años. ¿Dónde la conociste, tu querida esposa? Compañeros de colegio. Ah, bueno. Ella era la medalla de oro y yo era el muy mal alumno. Bueno, mirá, Santiago dirá lo mismo con Mirza porque vos tienes una madre re estudiosa, ¿no? Qué lindo. Dame el nombre de tus hijos, querido, del fruto del amor. A ver. El más grande es Adolfo, Julia y Lourdes. Bueno, me interesan estos temas, ya vamos a volver a vos porque hay que revalorizar, decías fuera de cámaras a tus padres, hay que revalorizar el sentido de la familia, Fede, y vas a compartirlo, que es una forma de revalorizar el sentido de la vida, Federico, ¿no te parece? Sí, 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 sin duda. La familia es la que te guía y la que te sigue haciendo que empuje para adelante. La familia es la que te guía. Se han dicho muchas cosas, pero qué bueno eso, tenerlo en cuenta, ¿no? Comprenderlo. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás vos? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos por permitirnos conocer y poner como ejemplo en el país, en estos momentos que tanto necesitamos, una familia capaz de hacer un aporte con su laboriosidad, con su inteligencia, con su pasión, a lo que el país necesita, producir, dar trabajo, generar divisas. ¿Dónde naciste vos? A ver, Estefanía. Yo nací en Tucumán. ¿Tucumán? Sí, muy tucumana. Muy tucumana, con orgullo. Muy bien. ¿Dónde hiciste tus estudios? ¿Qué estudiaste? Yo estudié Administración de Empresas acá en Tucumán, en la universidad de acá. Y bueno, nada, ahora trabajo con toda mi familia, que la verdad que todo lo que dicen me llena de orgullo. Ah, bueno. Se emociona. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 37. 37 años. ¿Casada también? Yo estoy casada. Mi marido es de Mar del Plata. Vino a estudiar acá a Tucumán y se quedó. Y trabaja también con nosotros. Trabaja en la parte de los aviones. Organiza todo el tema de las aplicaciones, de las siembras aéreas. Maneja toda la parte esa junto con mi hermano. O sea, mi hermano es el piloto, pero en conjunto trabaja junto con todos los pilotos y con todos los apoyos que están en el campo. ¿Y cómo se llama tu amor? Se llama Lisandro. Lisandro 10. Y hay un fruto de ese amor, me decía, fuera de cámaras, ¿no? Sí, tenemos dos hijos. Dos varoncitos. ¿Cómo se llaman? Se llama Juan Ignacio, el más grande, que tiene seis. Y tengo al más chiquitito, que tiene uno, que se llama Pedro. Así que Mirza y Santiago tienen cinco nietos, ¿no? Creció, ¿no? Creció la familia. Creció la familia. Cinco nietos. Dime, Estefanía, ¿cuál es tu labor en la empresa? Yo estoy en la parte de la administración, estoy en las oficinas. Manejo toda la parte de la administración. Soy la gerente administrativa. Muy bien, Estefanía. ¿Qué te parece si ahora conocemos a tu hermano menor Santiago? Santiago, muchísimas gracias, querido amigo, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes? Bueno, muy contento porque estamos con tu familia. Decime, ¿dónde naciste? Yo nací en Tucumán, San Miguel. ¿Cuál es tu actividad en la empresa? Yo soy piloto aeroplicador y estoy encargado en la parte de la repuesta aeronáutica, de los aviones. Estoy encargado de eso también. ¿Qué estudiaste, Santiago? Yo estudié ciencia aeronáutica en Estados Unidos, en la universidad, donde también hice la carrera de piloto, que saqué mi licencia comercial. Y después hice un máster en administración de empresas aeronáuticas, acá también en Estados Unidos. Vos sos el tercer hijo de esta familia querida y vos has elegido la carrera de tu padre. ¿Cómo es eso? Yo desde chiquito siempre estuve al lado de mi papá, siempre estuve en el campo con él. Cada oportunidad que tuve me subí al avión para volar con él y bueno, de ahí fui desarrollando mi pasión por el avión. Cuando cumplí 16 años y 9 meses, comencé el curso de piloto y bueno, desde ahí ya casi son 12 años que soy piloto. Cuando terminé la secundaria me vine a Estados Unidos y bueno, la verdad que fui el que estuvo más alejado de la empresa por mucho tiempo, ya que viví 8 años en Estados Unidos y he vuelto hace 3 años ya que estoy en la empresa y estoy trabajando ahí con toda mi familia. Digamos que en este momento estás en un avión que viajas hacia dónde. Te estamos haciendo la nota directamente del avión. Sí, me estoy volviendo a Argentina porque yo en la campaña de invierno yo me dedico a traer a Soy Piloto Ferry, traigo aviones de Estados Unidos a toda Sudamérica y estuve acá la semana pasada entre uno en Colombia junto a mi padre que fue el tercer avión que llevamos junto de lo que podemos desde que soy piloto y me estoy yendo a Argentina 4 o 5 días y me vuelvo de vuelta el lunes porque tengo que seguir llevando aviones. Pero como está tan complicada la situación que no hay vuelo ni nada, el mínimo momento que tengo para poder viajar y poder visitar a mi esposa, tengo que aprovechar. Nombremente, ¿cómo se llama tu querida esposa? Isabela. Isabela. ¿Isabela es argentina? No, no, es venezolana. Venezolana, muy bien. ¿Qué son tus hermanos Estefanía, Federico y tus padres para vos, querido amigo? No, para mí es todo. Fue la razón por la que terminé volviendo a Estados Unidos a Argentina. El poder compartir con mi familia el trabajo. Es complicado, es difícil trabajar en familia, pero tener unos momentos que son únicos y inexplicables. Poder compartir cosas con ellos al mismo tiempo que uno hace lo que ama. En mi caso, poder compartir mi profesión con mi padre es una cosa increíble. Poder compartir momentos en el campo con mi hermano y mi hermana, que mi hermana suele ir mucho en la temporada de campaña, que va con los hijos y puedo estar comiendo asado y disfrutando a la noche cuando terminamos de trabajar todo el día, que lo paso con él y con su esposo, que es el encargado de la coordinación de los vuelos. Es muy lindo. Es muy lindo estar en el campo en familia, es muy lindo trabajar en familia. Es difícil, pero es muy lindo. Tiene momentos muy lindos. ¿Y cómo conociste a Isabela? Lera es la prima de la exnovia de mi mejor amigo acá de Miami. La conocí una noche, la vi una sola vez en mi vida y después empezamos a hablar por internet, por Skype en esa época y se fue a Argentina. Se fue a Argentina a visitarme un mes y bueno, de ahí ya empezó. Empezó todo. Bueno. Nos casamos hace dos años en Argentina y ella se mudó a Argentina a vivir conmigo. Ahora ya empezó otra vez. Se ha involucrado también en la empresa, así que está trabajando y le está poniendo mucha, mucha gana. Porque es mejor cuando todos empujamos para el mismo lado. Bueno, te dejo que en el retorno que vienes, que tengas muy buen viaje. Muchísimas gracias por haberte prestado este reportaje. Estamos hablando y bastante algo distinto. Un programa, un reportaje, no mejor que otros que les pudieron haber hecho, pero sí, totalmente distinto. Cuando lo veas, lo vas a poder comprobar. Te mando un gran abrazo a vos, a tu querida mujer, Isabela. Muchísimas gracias. Lo mejor para ustedes y buen viaje, querido amigo. Muchísimas gracias, Jorge. Que tengan muy buen día. Vamos ahora a seguir esto con papá y mamá. Santiago Mirza. Me contaba el director ejecutivo, Alberto Subiría, del programa. La pasión, Santiago, que tú tienes, lo que piensas del país. Y me parece que alguna de esas cosas me gustaría que digas. Te cuento un poquito. Esto arrancó, arrancó de muy, muy abajo, muy abajo y con mucho, mucho sacrificio. Te digo realmente, como le digo siempre a los chicos, hemos vivido épocas muy difíciles, muy difíciles. Que, te digo, había que ajustarse el cinto. Que eso ya no existe más acá, no sé por qué. Pero era tan común escucharlo a mi familia en el campo. Que decían siempre, bueno muchachos, hay que ajustar el cinto ahora porque vienen épocas malas. Bueno, y arranqué así. Al principio yo trabajaba como piloto en una empresa y bueno, lo que ganaba o lo poco que ganaba siempre he tratado de buscar la forma de invertirlo en algo para ver si podía tener un lucro extra por otro lado. Y así fue que se empezó a crecer, a crecer, a crecer. Pero te digo, privándose de un montón, un montón de cosas así. Fue así que después de haber estado volando, ya te digo, casi 15, 20 años con esta empresa, fui comprando parte de la empresa. Después compré otra parte más hasta que compré el 100% de la empresa. Después empecé a sembrar campos también porque uno se iba ajustando de acuerdo a los años, cómo venían los años. Teníamos años muy malos que la gente no te podía pagar y entonces quedaba con un montón de deuda. Entonces te decía, bueno, te puedo pagar a lo mejor sembrándote un pedazo de campo, haciendo esto, haciendo lo otro. Y bueno, sin querer empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, además, nunca digo que no a nada. Ese es otro de mis problemas. Entonces llega un momento que no podía más patear y atajarlo. Entonces, lógicamente, en este momento estamos con más de 60 personas. O sea que, bueno, y tengo, gracias a Dios, toda mi familia atrás que son un tanque, ¿no? Empujan, empujan, empujan. El problema es que a este ritmo no me voy a jubilar nunca, ¿no? No me dejan. Sí, no te dejan. Bueno, pero ahí está un corazón que late, que es el de Mirza y que tal vez en una empresa de familia, algo dijo el más jovencito, nada menos el Santiago que está viniendo a la República Argentina, lo dijo desde el avión, que lo difícil de una familia empresaria. Y entonces supongo que esas dificultades, no solo por todos los conocimientos intelectuales que tienes, y Mirza, sino como madre, como esposa, debes intervenir ahí para que esa armonía se mantenga en la familia empresaria. Lo que pasa, Jorge, es que, a ver, cuando nosotros nos fuimos a Tucumán a vivir ya casados, yo empecé a trabajar para el CONICET en una primera instancia. Y después estuve cinco años en la parte de investigadora principal y de ahí empecé a trabajar en empresas multinacionales. O sea, yo en la primera etapa de la empresa, lo que hacía era colaborar desde afuera, digamos, cuando empezó con la parte de campos y todo lo demás. Yo trabajé más o menos diez años en American Cyanamid, en Cyanamid, como se le decía en Argentina, que me dio muchísimas oportunidades de viajar, de conocer, incluso de trabajar acá en Estados Unidos varios meses, bastante tiempo. Y después trabajé en BAF otros seis, siete años. Y terminé trabajando en una empresa que se llama AgraQuest, que en este momento tiene base en California y pertenece a Bayer. Y pasé siempre, siempre estuve trabajando en la parte de tecnología, o sea, en la parte de desarrollo de productos químicos. Y terminé trabajando en la parte de desarrollo de productos biológicos. Entonces, era como siempre, había una mirada diferente y ayudaba en la empresa. Es bueno, eso fue un poco la historia, ¿no? Del crecimiento también, esa mirada. Yo además soy muy curioso. Entonces, por eso que vivo cuando puedo viajando y viendo, por eso te comentaba recién, que había vuelto hace dos días de Texas, había hecho una recorrida de más de 4.000 kilómetros, viendo campos, empresas aéreas, formas de cómo está la gente, cómo no está, cómo funciona, cómo funciona la ganadería. Siempre viendo posibilidades y, bueno, de cosas para uno superar y superar y mejorar y mejorar y mejorar. Por eso que digo, no es que me vengo a tomar sol, ¿no? Vengo, siempre digo, vengo a seguir trabajando. Que es además lo que me gusta, ¿no? Lo demás medio que me aburre. En realidad, la parte de la familia, en el caso mío, siempre fue como difícil, ¿no? Porque no estuve mucho en la Argentina. Terminé siendo gerente de Latinoamérica, así que viajé muchísimo. Eso complicó un poco los chicos, que a veces me pasan ciertas facturitas, o me pasan facturas, pero bueno, eso ayudó también al crecimiento de la empresa, tener una mirada diferente, tener una mirada de lo que la gente estaba haciendo, tecnológicamente afuera de Argentina. Trató de hacer las cosas en paralelo con Santiago. Bueno, mientras había dificultades en Argentina, tener esa mirada de otro lado, que iba colaborando, y el sueldo mío, que colaboraba un montón. Entonces, no había otra alternativa más que trabajar los dos en ese momento. O sea, un poco para apuntalar a Groalas y un poco para también mi crecimiento profesional. Trabajar en AgraQuest, que fue mi última empresa, hice un máster en producción sustentable. Siempre trabajé por el lado de biológicos, de orgánicos, de productos químicos, de diferentes alternativas, o sea, en el manejo. Siempre trabajé, incluso en el Conicet, empecé trabajando en manejo integrado, cuando ya en el año 80 y pico, 90, era todo un boom, y trabajaba en la cría de parasitoides, ya en esa época. O sea, que fue todo un proceso también para mí, dentro de mi profesión. Santiago me acompañó muchísimo, a viajes que yo hacía, a viajes que él venía, incluso mis hijos también vinieron, ellos todos los años empezaron a viajar acá, o a donde sea, y la verdad es que ellos me acompañaron mucho en los viajes también. Así que eso también los ayudó a ellos, me parece también a tener esa mirada de crecer, y de hacer cosas innovadoras, y de tener nuevas tecnologías en todas las áreas. Creo que les ha ayudado también eso, un poco. Para cerrar, porque tengo imágenes muy importantes de toda la empresa de ustedes, ¿van a estar viviendo acá en la Argentina? ¿Dejarán de viajar? No, en la Argentina sí, porque la amo la Argentina. Eso que ya escuchan. Amo la Argentina. Todo lo que tengo, me lo dio la Argentina, así que no puedo decir otra cosa. Viajar voy a seguir viajando, siempre que pueda, y pudiendo hacer cosas, eso no lo voy a dejar de hacer nunca, porque eso es lo que me enseñó, de ahí aprendí, de ahí salieron las cosas, y yo siempre digo, qué fácil que es si todos miraríamos un poquito para adelante y empezar a copiar con las cosas buenas que podés ver en otro lado y aplicarlas en nuestro país. Es muy sencillo, es muy, muy sencillo, nada más que hay que tener ganas, nada más. Qué mensaje, ¿no? No se piensa, Jorge, en ningún momento dejar a Argentina. Siempre, a pesar de que uno haya viaje o esté acá o lo que sea, no, no, nunca dejamos nuestro país. Eso, siempre pensamos así. Bueno, Federico, Estefanía, ¿quieren agregar algo más? Quedo algo por decir, porque seguramente toda la historia y las imágenes y también un guión preparado por nuestro equipo de producción con la ayuda de Estefanía y de Fede, seguramente, va a decir casi todo, pero creo que lo más importante es mostrar el otro lado del empresario, de la empresaria, de una mujer tan culta, de un hombre tan luchador, tan apasionado, de esa familia que han sabido construir y ese pensamiento de viajar por el mundo para traerle al país que, como dijo Santiago, ama todo aquello que le permita al país crecer que tanto lo necesita, amigos. Así que, en principio, los saludo con el corazón y con la mente. Espero en cualquier momento darles un abrazo personalmente a todos. Yo solamente agradecerte, Jorge, el tiempo que nos has dado. Me parece un tipo genial. Y bueno, acá estoy para lo que necesité y ojalá que nos podamos encontrar juntos y que esta charla sea más larga y dame un fuerte abrazo. Yo lo mismo, agradezco este tiempo y bueno, espero que también podamos juntarnos y tener una larga charla. Y espero que todo el mundo también piense que se puede crecer en Argentina. Ah, qué lindo. Me han pensado poner la carne de gallina, como dirían en el campo ustedes. Y vos, Fede, un saludo final. Mira, Jorge, yo también la verdad que agradecerte, pero no quiero dejar de pensar que dentro de este país hay un montón de empresas iguales que empujan igual que las nuestras y gracias a que nos toca a nosotros mostrar lo nuestro, pero no quiero dejar de pensar que hay un montón de gente que piensa igual que nosotros y en seguir creciendo y en profesionalizar todas las áreas y apostar a este país que tiene un montón y que hoy una familia de Córdoba se venga y logre todo lo que ha logrado crecer lo que ha crecido gracias al esfuerzo creo que muestra una línea que está buena para que se puede, que en este país si uno tiene ganas se puede, ese es el mensaje final me parece. Depende de nosotros nada más. Depende de nosotros. Estefanía. Yo realmente coincido con todo lo que dijeron mis padres y mis dos hermanos y agradecerle a usted por el tiempo y bueno, a Alberto también que estuvo ayudándome y estuvimos trabajando juntos y bueno, agradecerle también a mi familia porque, o sea, sin ellos no estaríamos acá. A mis padres, al ejemplo que ellos tienen de sus padres, bueno, al esfuerzo que hacemos todos día a día y que bueno, hay que trabajar con trabajo y esfuerzo todo se puede. Es así. Qué lindo eso. Gracias Estefanía a vos para levantar el ánimo, para seguir trabajando y para amar nuestra tierra. Estefanía, con tu permiso, querida amiga, voy a presentar tu empresa. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Atención país. Agroalas es una empresa familiar dedicada a la prestación de servicios aéreos para el agro y a la producción agrícola y ganadera. La firma de la familia Sailor cuenta con más de 35 años de trayectoria. Emplazada en el noroeste argentino, concretamente en Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Es pionera en materia de sustentabilidad, haciendo de ella el eje transversal de su gestión. originario de Isla Verde en el sudeste de Córdoba, Santiago Sailor se trasladó al NOA con 19 años para trabajar como piloto de la empresa y luego de varios años, en la década del 90, compró la compañía. Tras la adquisición, sumó otras actividades a las aplicaciones aéreas de fitosanitarios que ya realizaba. Comenzó a practicar la agricultura tanto en lotes propios como arrendados y en el 2009 con la compra de un campo en Copoquile, en el sureste salteño, inicia el derrotero ganadero, favorecido por sus excelentes aptitudes. Actualmente en términos agrícolas, tiene un esquema de 33% de soja, maíz y legumbres, mayormente poroto negro y algo de poroto colorado. También siembra caña de azúcar. En materia ganadera, los Sailor compran un promedio de 1.500 terneros de 180 kilos por mes, generalmente a criadores de la zona. Las pasturas son Gaton Panic y Grammar Roads. Con ella, le dan al animal unos 400 o 500 gramos por día de ganancia de peso. En verano, realizan la recría pastoril, a través de la cual colocan de 3.000 a 4.000 terneros en las pasturas y ganan 60 a 70 kilos en los animales. Avanzado el otoño, cuando caen las primeras heladas y los animales se trasladan al corral, son alimentados con una dieta balanceada para llegar a los 400 kilos. En números, la familia cuenta con un feedlot de 10.000 cabezas de capacidad instantánea. A futuro, proyectan tener unas 30.000 madres para abastecerse con cría propia. A tal fin, analiza la compra de otro campo para su pastoreo. La adquisición de terneras que se convertirán en madres le permitirá lograr así el ciclo completo. Hoy, la firma dispone de una genética de calidad, ofrece carne de nivel superior, muy valorada por sus clientes. La familia reinvierte permanentemente en nuestra tierra mediante la adquisición de más animales, infraestructura, aviones de última generación y maquinarias. El cumplimiento de buenas prácticas agrícolas ganaderas y para la aplicación aérea y la inclusión de programas y líneas de trabajo vinculados a la responsabilidad social empresarial le permitieron desde hace más de 10 años certificar todas sus actividades bajo normas de gestión de calidad ISO 9001-2015 y RTRS. Su compromiso de contribuir con el desarrollo sostenible de la región junto a la implementación de tecnologías de última generación cooperan para brindar un servicio de excelencia cuidando nuestro medio ambiente una firma que invierte y evoluciona de forma sustentable y una familia que cree apuesta y siente pasión por nuestro campo y nuestra Argentina Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana Rizobacter mejor agricultura siempre nos actualizamos con las mejores soluciones descubrí Priaxor de BASF el fungicida optimizado a base de carboxamida para que tu cultivo también se optimice porque si el campo se actualiza tu fungicida también debería hacerlo BASF We create chemistry hay un lugar en el mundo donde la tierra es fértil donde la siembra es promesa de cosecha y el amor por lo que hacemos rinde sus frutos un lugar del que podés irte y al que vas a volver sentimos por esta tierra lo mismo que vos Pioneer hecho para crecer ¡Gracias! ¡Gracias!